El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, presidió el pasado 28 de mayo el acto conmemorativo del 171 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil, celebrado en el Ayuntamiento de Antequera, Málaga. Fernández de Mesa estuvo acompañado por el general de división Francisco Javier Ara, el general de división Laurentino Ceña, jefe de la zona de Andalucía, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Jorge Hernández, el alcalde de Antequera, Manuel Barón, el coronel subdelegado de Defensa, el capitán de navío comandante naval de Málaga y el coronel del Ejército del Aire, además del comisario del Cuerpo Nacional de Policía y el jefe de la policía local. Rogamos al excelentísimo señor alcalde de la localidad de Antequera, don Manuel Jesús Barón Ríos. Proceda a su lectura. Real decreto fundacional. Conformándome con las razones expuestas por el Consejo de Ministros acerca de lo urgente que es el establecimiento de una fuerza especial de protección y seguridad, en atención al desamparo en que hoy se ve la autoridad pública para proteger eficazmente el orden y las personas y bienes de los vecinos honrados y pacíficos, y teniendo en consideración que ni el Ejército Permanente ni la Milicia Nacional pueden atender a este servicio sin menoscabo de su peculiar organización y objeto, sin detrimento de la disciplina militar y sin molestias ineficaces y perjuicios de la mayor trascendencia para las clases acomodadas y laboriosas, he venido en decretar lo siguiente. Artículo 1. Se crea un Cuerpo Especial de Fuerza Armada de Infantería y Caballería, bajo la dependencia del Ministerio de la Gobernación de la Península y con la denominación Guardias Civiles. Artículo 2. El objeto de esta fuerza es proveer al buen orden, a la seguridad pública y a la protección de las personas y las propiedades fuera y dentro de las poblaciones. Dado en Palacio a 28 de marzo de 1844, el Marqués de Peña, Florida. Real decreto fundacional. Para llevar a cabo por el Ministerio de la Guerra la organización de la Guardia Civil, según lo decretado en 13 de abril próximo pasado, oído mi Consejo de Ministros y en él, las razones expuestas por mi Secretario de Estado y del despacho de la guerra, he venido en decretar lo siguiente. Artículo 1. La Guardia Civil depende del Ministerio de la Guerra por lo concerniente a su organización personal, disciplina, material y percibo de sus saberes y del Ministerio de la Gobernación por lo relativo a su servicio peculiar y movimientos. Artículo 2. Concluida la primera organización para la debida centralización del cuerpo, se establecerá en Madrid una inspección a cargo de un general, con quien se entenderán los jefes de los tercios en lo relativo a su organización personal, disciplina y material. La inspección lo hará con el Ministerio de la Guerra y Gobernación en la parte que cada uno competa. Por lo relativo al servicio particular del cuerpo, se entenderán sus jefes con los jefes políticos de las provincias de quienes en esta parte han de depender. Dado en Palacio, a 13 de mayo de 1844, el ministro de Guerra, Ramón María Narváez. Durante este acto, se impusieron condecoraciones a miembros de la Guardia Civil que se han caracterizado por su compromiso con los valores de la institución. Gracias. Asimismo, se otorgaron dos diplomas como reconocimiento por los años de servicio prestados a los guardias civiles Juan Arrebola y Juan Sandonis, que han pasado este año a situación de retiro. Muchísimas gracias por acogernos aquí hoy en este colofón, en este remate de actos en los que estamos celebrando los 171 años de historia de la Guardia Civil. Nos hemos celebrado en Barcelona, en Vitoria, en Madrid, en La Coruña, en Galicia y como colofón hoy en Antequera. Y yo quiero que mis primeras palabras sean de gratitud a todos los guardias civiles que formáis aquí hoy y de felicitación por estos 171 años de historia continuada del cuerpo. Un cuerpo que nace en pleno siglo XIX y quizás hoy que nunca merezca la pena reconocer o por lo menos hablar un poco de lo que es la historia de la España del siglo XIX en el que nace en la Guardia Civil para situar y ubicar en el tiempo la situación en la que estábamos y hacer un repaso somero de lo que ha sido la historia de la Guardia Civil y de los tiempos actuales que vivimos. En el siglo XIX España comienza perdiendo la Luisiana o entregándola a cambio de un reino inexistente en Italia llamado Etruria. O lo empezamos con Trafalgar. O llegamos a mediados de siglo con una anécdota que relata en su libro Herencia de un imperio roto, el embajador Olivier, que sitúa la cota más baja de prestigio nacional e internacional de España en el año 1845 cuando se reúnen en un municipio pequeñito de Francia llamado O en el canal de la Mancha cerca de Diep donde la reina Victoria de Inglaterra y el rey Luis Felipe de Francia van a decidir con quién se casa y con quién no se casa la reina de España y además en qué momento y con quién se casa o no se casa su hermana la infanta Luisa Fernanda. Gracias a todos, muchas felicidades y que disfrutéis de un día hoy esta jornada festiva como os merecéis en paz, en tranquilidad y en compañía de todos vuestros seres queridos. Yo los invito a que os pongáis de conmigo y aunque no sea un acto castrense con formación, yo sí quiero invitaros a todos a gritar conmigo ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! Para finalizar los actos conmemorativos del aniversario de la Fundación de la Guardia Civil se va a entonar el himno del cuerpo. Se ruega, por favor, permanezcan en pie. ¡Viva la Guardia Civil! Se va a proceder a la inauguración por parte del excelentísimo señor director general del cuerpo de la exposición de diferentes uniformes de la Guardia Civil a lo largo de distintas épocas históricas. Esta colección es propiedad particular del Guardia Civil don Jesualdo Moreno Pérez y de don Alfonso González Bolaños, hijo del cuerpo. La exposición permanecerá abierta al público hasta el domingo, día 31. La exposición permanecerá abierta al público, día 31. La exposición permanecerá abierta al público, día 31. La exposición permanecerá abierta al público, día 31. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.